Toma mis manos, Jesús mío, toma mi vida, tómalas, mi amor. Quiero seguirte por el mundo y en mi alma llevo la huella de tu amor. Toma mis manos, Jesús mío, toma mi vida, tómalas, mi Dios. Toma mis manos, Jesús mío, toma mi vida, tómalas, mi Dios. Toma mis manos, Jesús mío, toma mi vida, tómalas, mi Dios. Toma mis manos, Jesús mío, toma mi vida, tómalas, mi Dios. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz. Concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país. Diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el sábado para abrir los sacos del cereal? Reduciendo el peso y aumentando el precio y modificando las balanzas con engaño. Para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias. Para vender hasta el salvado del grano. Aquel día, oráculo del Señor Dios, haré que el sol se oculte a mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Transformaré vuestras fiestas en duelo y todas vuestras canciones en elegía. Pondré arpillera sobre toda espalda y dejaré rapada toda cabeza. Será como el duelo por un hijo único y el final como un día de amargura. Vienen días, oráculo del Señor Dios, en que enviaré hambre al país. No hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar las palabras del Señor. Andarán errantes de mar a mar y de septentrion a oriente deambularán buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. Responderemos al Salmo. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alma se consume, deseando continuamente tus mandamientos. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira cómo ansío tus mandatos, dame vida con tu justicia. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos. Y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro Maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, bueno, casa también en parte con el Evangelio, nos habla de todos aquellos que, bueno, se hacen pasar por gente de fe, gente religiosa, pero que en el fondo solo aspira al poseer, al comercial, al tener a unas ciertas riquezas, a saltarse o cumplir solo formalmente los mandamientos de Dios, pero después saltárselos como quieran. Aquellos que no les importa ni Dios, ni el prójimo, han de dar un buen aspecto de honradez y moralidad. E incluso de religiosidad, aunque en realidad no creen en nada de aquello que dicen. Y eso es lo que en el fondo Jesús también en el Evangelio nos hace ver sobre estos fariseos. Pero yo siempre aquí hago un pequeño excursos, por decirlo así, salir de un momento de eso, porque nos pasa, o sea, como tentación, la tenemos todos. Por eso Jesús habla tanto del fariseísmo, de la hipocresía y todo el Antiguo Testamento también. Porque va ligado a la religiosidad, la tentación del fariseísmo, la tentación de la hipocresía. No digo que todos los cristianos sean hipócritas, ni mucho menos, pero como tentación está en todos. Las tentaciones no son el pecado, caer en la tentación es el pecado. Y el pecado de ponernos a juzgarlo todo, ponernos nosotros como los buenos y todos los demás son malos. Lo sean o no, tener que juzgar, tener que esa mentalidad de juzgar a la gente. Pero si muchas no las conoces, no sabes cómo son, solo has visto un aspecto puramente exterior, es igual. La tentación al ser yo peor que los demás, pero elegirme en juez de los demás. Y es lo que hacen también hoy con estos fariseos, con Jesús y Mateo. Mateo el publicano, en que los otros evangelios le llaman Levi, el cobrador de impuestos. El que Jesús llama, ya sabemos que los evangelios son excesivamente cortos. Seguramente Mateo ya había seguido un poco a Jesús, ya había ido un poco detrás suyo. Y por eso al momento en que Jesús lo llama, lo deja todo. Y organiza esta fiesta donde invita a los apóstoles, a los discípulos, y seguramente a sus compañeros, de los cuales muchos vienen. Jesús come con pecadores. Los publicanos, o sea, los cobradores de impuestos eran pecadores. ¿Pero pecadores porque lo dijese la ley de Dios? No. Pecadores porque en la mentalidad común farisea, trabajaban para el Estado. Y el Estado era Estado opresor. Es Estado opresor contra los judíos, el Estado romano. Así que, pecadores públicos. Pero de entre ellos había gente buena. Y entre ellos este Mateo y muchos que se alegran con Mateo y vienen a celebrar. Y empieza ya esta acusación. ¿Cómo es que vuestro Maestro come con pecadores? Lo que está diciendo en el fondo es, no una acusación a los pecadores, ni a los... La acusación es contra Jesús. Dime con quién andas, te diré quién eres. Jesús come con pecadores. Él es el pecador, entonces. Y no se dan cuenta de que Jesús viene a salvar a los pecadores, precisamente. Y hay dos tipos de pecadores. Los que se dejan salvar, o sea, Mateo, y con él tantos y tantos. Y esto se ve en todo el Evangelio. Hasta las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Y aquellos que no se dejan salvar, ¿quiénes no se dejan salvar? Los que se consideran buenos. La gente que se considera buena y no necesita de Cristo, es imposible que se salve. Porque ya se creen salvados y no dejan que la acción de Dios salve. Por eso esa tentación diabólica muy fuerte, que es la del fariseísmo, de la hipocresía, que impide la conversión. Porque no deja entrar a Dios, no deja entrar a Jesús realmente en la vida de uno. Sino que uno se ha hecho Dios sin darse ni cuenta. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Santa Iglesia de Dios, que la custodia y la haga crecer, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos de la tierra, que descubran a Cristo y puedan llegar a vivir en concordia con Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven angustiados por distintas necesidades, para que encuentren ayuda y gracia en Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cada uno de nosotros y por nuestra comunidad, que el Señor nos acepte como ofrenda agradable, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu bondad lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo por este sacrificio. Bendito seas, Señor, Dios del Universo por este vino, que recibimos de tu gracia y Jesucristo. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concedenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y con todos los santos Proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Usan en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Usan en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acaba de la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección De Pilar Solán Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José, los Apóstoles, Santa Teresita Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vivís reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con vosotros Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad a nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad a nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Una palabra tuya Amén 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 Gracias. Comunión espiritual. Comunión espiritual. Comunión espiritual. Se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto. Es tu palabra engendra fe rendida. Cuando el Hijo de Dios ha dicho, creo, pues no hay verdad cual la verdad divina. Memorial de la pasión de Cristo, amigo que al hombre das la vida. Comunión espiritual. Y a las dos creyendo y confesándolo. Imploro yo lo que imploraba ni más. Lo veo como vio Tomás tus llagas. Por su Dios te aclama el alma mía. Que siempre, Señor, en ti yo crea. Espera en ti, te ame sin medida. Memorial de la pasión de Cristo. Jesús. Amigo que al hombre das la vida. Jesús. 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 Oremos. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo demos frutos que siempre permanezcan por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias por ver en nombre. La bríjaja escida por el Red gate de surprised, ¿qu�� sus? Cuando llegcendš a Dios. En la tuniña está en paz. Gracias.